Además, que hizo la presentación formal ante el Consejo Deliberante, hablamos del candidato a concejal Juan Ramos del Espacio Cumplir, quien informó en los últimos días a través de las redes sociales que iba a entregar un proyecto ante el Consejo Deliberante pidiendo la declaración de emergencia en seguridad ciudadana en Varadero. Y esto ha generado todo tipo de comentarios y polémica. Incluso aquí lo manifestó el presidente del Foro de Seguridad, que sin nombrarlo, dijo que quienes tenían algunas estrategias para la seguridad que las acercaran y que algo así como que no jugaran con la política sobre esto. Juan, ¿cómo estás querido? Buen día. Buen día Danilo, ¿cómo estás? Un placer compartir parte de la mañana con vos y obviamente con el equipo que te acompaña y toda la audiencia que está comenzando este jueves y ya transitando esa media mañana con las diferentes noticias que se van dando. Juan, antes de ir de lleno a este tema, te quiero preguntar por algo en particular que tiene que ver con este incendio allí en la localidad de Portela, del cual esta mañana mencionábamos que la gente del sindicato municipal está haciendo alguna campaña de donación. Sé que vos estuviste con ellos, ¿verdad? Sí, estuve con Héctor, con su familia, mientras estaban ahí haciendo la limpieza, estuvimos acercando comestibles, alimentos no precederos, ya hace dos días. Hoy a la mañana estuve con Héctor también, lo volví a encontrar en Varadero, tempranito, 7 menos 20 de la mañana. Le alugamos y le dije que mañana nos íbamos a estar acercando, seguramente con algunas cosas más que habíamos conseguido, una heladera para llevarle porque la ha perdido, algunos tirantes porque hay que retechar, porque los tirantes de madera se han quemado todos. Bueno, hay también alguna chapa también, así que comparte el equipo, también le vamos a estar acercando una mesa, sillas. Bueno, allá trabaja arduamente Lucas Morales, que es parte de nuestro equipo de trabajo. Lucas estuvo en el momento cero también ahí, acercándole pañales para el nene. Y bueno, es nuestra manera de colaborar en una situación tan sensible que involucra sin duda a matrimonio y a un nene, como yo le decía Héctor, lo más importante es que no pasó nada en cuanto a la vida, lo único que no se recupera y lo otro entre toda la solidaridad del pueblo varadero seguramente se podrá subsanar y recuperar porque tenemos muy buena gente en Varadero con un corazón muy grande y celebro la iniciativa de que los diferentes espacios se acerque una ayuda a una familia, como en estos casos, que tanto lo necesita cuando el pueblo se lleva todo, ¿no? Juan, entonces vos estuviste en el lugar. Exactamente, sí, estuvimos hace dos días, me acompañó también la doctora Lorena Ráquio que estuvo acompañándonos ahí y vamos a volar mañana seguramente y de la mañana estuve nuevamente con Héctor, así que tenemos el contacto, estamos en contacto y sabe que estamos a disposición. Y allá lo tiene a Lucas, que es vecino de él, que en el momento cero también estuvo acompañándolos y sigue haciéndolos, para tratar de ayudar en todo lo que se puede y sé que la comunidad deportera también está movilizada y acompañando por esto. Bueno, vamos al tema por el cual te hemos convocado en la mañana de hoy. Primero para que nos expliques de qué se trata esta emergencia en seguridad ciudadana que vos, a través de tu proyecto, pretendés que se declare aquí en Varadero. Sí, mirá, este proyecto que lo iniciamos hace ya bastante, veníamos trabajando y surge a manera de lo que uno fue recopilando, a manera de lo que uno va recibiendo en el contacto diario con los vecinos, en la caminata en cada barrio, en cada encuentro que se da, que es donde uno se nutre de las necesidades y va pudiendo saber realmente qué es lo que a la sociedad la moviliza. Yo creo que hoy en Varadero hay grandes flagelos, que uno es la falta de empleo, y otro sin duda es el tema de seguridad, que hay que hacer un análisis de los últimos 10, 5 años, esto se ha incrementado mes a mes, año a año, cuando hace 5 años atrás tal vez teníamos un hecho delictivo semanalmente, hoy tenemos entre 1 y 3 hechos diariamente, que no solamente es lo que uno escucha de los vecinos, ni lo que leen los medios, sino lo que son las partes policiales semanales, donde uno rápidamente al deslozarlo va a tener estos datos que son públicos y cualquier vecino puede visualizarlo. La realidad es que yo he escuchado estos días que se han hecho comparaciones, que Varadero está bien, que no se puede comparar Varadero con el conurbano, pero yo creo que no podemos caer en ese análisis, a mí no me importa si en la matanza hay 30 robos por día, 5 o 15, a mí lo que me importa es la situación de Varadero y cómo ha empeorado los últimos 5 años, cuando antes teníamos un hecho delictivo semanal, hoy tenemos 5 hechos diarios o 3 hechos diarios donde no solamente se encuentra el hurto, hay robo, hay vandalismo, hay entradera, está el cuento del tío con los abuelos, a los chicos le golpean a la calle, roban los celulares, una mujer ayer dejó la moto fuera de la zarita y le llevó la rueda, y no solamente hay que tomar la materia de la inseguridad como un hecho y la cantidad de hechos delictivos, sino también el estado de la infraestructura que tenemos para enfrentar el delito. Hoy estamos sabiendo que la mitad de las cámaras de monitoreo no funcionan, que hay solamente 3 patrulleros operando porque el resto está con rotura, si bien tenemos un fondo de seguridad que creo que tiene una recaudación de 800.000 o 900.000 pesos mensuales, esto prácticamente se destina para pagar combustible, entiendo, y no se invierte para seguir mejorando continuamente, no solamente en infraestructura, sino también que entiendo en capacitación permanente para nuestra fuerza, porque no solamente hay que cuidar al vecino, sino que también tenemos que cuidar al policía, porque si el policía no tiene la infraestructura, en este caso el chaleco, un chaleco para cada gente, o por lo menos que tengan el chaleco caliente, como se dice en la jerga, también estamos descuidando al efectivo policial que es un hijo de varadero, que también tiene que tener las medidas y los tíos para cuidar al varadrense. Y justamente con ese panorama, ¿cómo crees que la policía puede hacer para prevenir el delito? Y yo creo justamente que estamos viendo que las estrategias convencionales que vienen usando, se vienen fracasando hace 5 años y la actualidad sigue por el mismo camino y cada vez la tasa de hecho delictivo aumenta, cada vez rompen más blindes que los sábados, los domingos, los viernes en la madrugada, se quema más auto la vía pública, hay más actos de vandalismo, hay más robos en la calle, hay más entrada en las casas, entonces me parece que las estrategias convencionales han fracasado y nosotros con este proyecto justamente estamos convocando por un periodo de 6 meses una asamblea extraordinaria para tratar el tema de la inseguridad, convocando al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a la Fiscalía, al Foro de Seguridad, a los miembros de la comunidad de Varadero, a las instituciones intermedias, a que se sumen a participar, a aportar y que obviamente se convoque también al Ministro de Seguridad de la provincia para tratar de conseguir fondos y recursos que puedan dar respuesta a la necesidad de los 42.000 alvaraderenses, hoy tenemos un flagelo que no nos deja bien tranquilo, yo quiero el varadero de mis abuelos, el varadero de mis padres, el varadero de nuestro Danilo de nuestra juventud, un varadero tranquilo que estaríamos caminando y que no nos pasaba nada. ¿Y vos sabés que eso es utópico y vos sabés que eso es una realidad? Sí, a ver, el auto-shop me permito soñar con lo que yo viví, que no era una utopía, yo lo viví, vos también lo viviste Danilo, no nos vayamos muy lejos, cuando vos tenías 15, 18, 20 años, podías andar tranquilo en la calle, hoy salía a la madrugada y capaz que te quedan atrompados para sacarte el teléfono. Entonces, ¿me entendés? La situación que estamos viviendo es un flagelo que afecta a todos los varaderenses y no solamente hay que hablar del centro de Varadero, afecta a las zonas rurales, los índices de ecuatorismo, de robos, los robos con brutalidad que se han dado a las zonas rurales en Varadero son terribles, entonces también hay que proteger a la gente, a las delegaciones, a la gente del campo, a la gente de los barrios de Varadero que también está a exportar al delito, y yo no lo hago con ni nadie del grupo que me acompaña, el espacio cumplir lo hacemos como crítica destructiva, queremos aportar una solución y queremos dar una herramienta más al pueblo ejecutivo para que pueda respuesta en este caso, porque justamente apostamos a una oposición constructiva, que aporte ideas, que aporte proyectos, y por eso siempre si no, solamente aportan críticas, y en este caso estamos demostrando que no, estamos aportando un proyecto para declarar la emergencia en materia de seguridad, para que se puedan gestionar más fondos, para que haya una comisión de materia de seguridad ciudadana funcionando durante seis meses para tratar de darle una alternativa, una respuesta a un flagelo que afecta a todos los varaderenses. Juan, ¿vos crees que dónde está la falla, o dónde radica la falla? ¿En la policía? ¿En el Poder Ejecutivo? ¿En la falta de elementos? ¿Dónde está? Y la primera falla está la prevención, la mejor materia de seguridad que podemos tener es la prevención, acá no hay que culpabilizar a un sector, cuando falla, falla el todo, falla el sistema político, falla el sistema judicial, falla el sistema policial, falla las leyes, falla todo lo que tiene que estar presente para englobar y controlar el delito. Bueno, pero vos decís que un análisis de esa característica lo podemos hacer en una entrevista radial como la estamos haciendo ahora, o cuando se hace un proyecto que se presenta en un Consejo del Liberante, se debate un tema de estas características, pero vos sabés que el primer hilo que la gente corta y la responsabilidad sobre quién cae es sobre la policía. Está bien, pero yo creo que la policía termina siendo el último eslabón de la cadena, muchas veces de un sistema que viene fallando, y si a la policía nosotros no le damos los medios, no le damos la capacitación, no le damos un sistema monitoreo que esté funcionando para que pueda chequear, controlar, prevenir el delito, si no tiene los patrulleros en condiciones, si la policía no tiene el chaleco antibalas, si la policía no tiene una remuneración como corresponde, si todo eso no está, también no podemos culpabilizar al policía que también es un hijo de la sociedad que no cuenta con las herramientas, los medios para estar a la altura de lo que el delito tiene. Pero que se entienda, no lo estoy responsabilizando yo, digo, estoy haciendo una comparación de lo que vemos. Sí, sí, coincido con vos que obviamente la gente, el primer enojo, la primera bronca, la primera falla del sistema la encuentra siempre en la institución policial y también, bueno, durante los últimos años se ha generado un desprestigio de la misma y creo que también es algo que la sociedad tiene que reconciliarse y volver a sentirla como propia y tratar de apostar nuevamente a la función como vocación de servicio que fue la histórica vocación de la policía, como la educación, ¿no? Yo siempre digo, la seguridad, la educación, la cultura no son gastos, son inversiones que un Estado hace para una sociedad y nosotros tenemos que justamente reencontrar eso. Y hoy lo que a mí más me preocupa y a todo el espacio que me está acompañando en este proyecto es justamente recuperar la seguridad para nuestros baradenses, para nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros vecinos y que no sucedan las cosas que están pasando, ni lo que son muy graves, que son, la verdad, complicadas y cada día tenemos más hechos directivos a la calle. Vos decías recién con relación a la ejecución, puntualmente a la tarea del Departamento Ejecutivo sobre la falta de elementos, digo que esto prácticamente es una gestión política, directa, el intendente debe solicitar los recursos necesarios ante el Ministerio de Seguridad y sobre todo en la seguridad, como en la salud, como en lo social, digo, son tres cosas fundamentales, fuera de todo lo que es la estructura que uno necesita en una sociedad para poder convivir. Ahora, lo que yo te pregunto es lo siguiente, ¿vos crees que están fallando las gestiones de gobierno en ese sentido? Tal vez no se están dando con la fuerza que se necesita y por eso creo yo que esta emergencia, declarar esta emergencia en materia de seguridad le da una herramienta más al Ejecutivo para poder pelear ante el Ministerio de Seguridad de la provincia, de la Nación, tenemos un funcionario del Ministerio de Seguridad a nivel nacional que es de Varadero, tendría que dar un empujón más, tratar de ayudar, gestionar para su pueblo, entonces me parece que hay que seguir por ese camino y nosotros queremos ser una oposición justamente constructiva, que diga lo que está mal, como en este caso lo creemos mal que es la materia de inseguridad, pero también dar soluciones y propuestas para que esto se solucione, porque la seguridad nos afecta a todos, afecta al funcionario de turno, al vecino del barrio, al vecino del campo, al de la isla, hoy ni siquiera tenemos la lancha municipal funcionando ante una emergencia en la isla, está bien que la prefectura es un excelente trabajo, pero tenemos una lancha municipal hace meses rota, sin cambiar los repuestos, cuando vivimos dos inundaciones con la lancha afuera, no pudieron dar la cobertura y la ayuda a los isleños que también tanto la necesitan y son ciudadanos de Varadero y también sufren los robos, sufren el vandalismo, el cuatrerismo, y hoy nosotros tenemos que luchar para que todas las cositas estén funcionando, porque hacen al todo y ese todo son los varaderenses que nos cruzamos a la calle, que vivimos al lado, nuestro primo, nuestro padre, nuestro hijo, entonces justamente la seguridad no distingue barrios, no distingue edades, no distingue sexo, no distingue formas, no afecta a todos los varaderenses, y es un problema que tenemos que encarar y ponerlo sobre la mesa, y es un tema delicado y cuesta asumir esta discusión, pero no hay que esconderla, por eso esta comisión y esta declaración de emergencia de seguridad ciudadana busca que baje también el ministro de seguridad y de esta manera que apoye al ejecutivo con recursos, con nuevas unidades, con más capacitación para las policías, con más cámaras de seguridad, que se consiga la plata para arreglar las cámaras rotas, que se consiga la plata para arreglar los patrulleros, estamos proponiendo cosas concretas, no estamos criticando. ¿Y dónde va el fondo de seguridad? Y por lo que estimo yo a pagar el combustible y los patrulleros, los 800 mil pesos mensuales y seguro que va a haber incrementado... Tanta guita se gasta el combustible. Y bueno, habrá que hacer un pedido de informe para determinar cómo se gasta. ¿Y los concejales de la oposición qué hacen? Y ese habría que preguntarle yo por qué no lo hicieron al pedido de informe, que es una cosa que yo ya no... Yo soy un vecino que está participando como candidato a concejal. No soy concejal, pero quiero aportar soluciones a mi comunidad. Somos jóvenes, tenemos ganas... Hoy todos se acuerdan de las cámaras de seguridad, del fondo de seguridad y demás. Y es lamentable, porque realmente es lamentable lo que le pasó a Guillermo Paniagua con su hijo. Sumamente repudiable. Pero digo... Yo repudio y lo apoyo a Guillermo lo que le ha pasado con su hijo y mi solidaridad para él y para su familia. Sin dudas, yo también lo hago, pero parece como que esto ha tomado auge porque justamente fue una persona pública la que le sucede un hecho de estas características. No, 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 Danilo. Yo este proyecto lo he presentado hace cinco meses atrás y nunca fue tratado y lo revuelvo a presentar y lo vuelvo a poner sobre la mesa para que sea esta discusión. Yo ya lo presenté hace cinco meses atrás, no es que lo pongo hoy. Hoy lo refloto nuevamente, lo vuelvo a presentar para que alguien se anima a discutirlo sobre tabla, que lo pasen a comisión y que den el tratamiento. Y si no lo quieren declarar, que lo expliquen a la población, ¿por qué no quieren declarar emergencia en seguridad ciudadana? Si no hay ningún hecho delictivo en verdadero que lo expliquen ellos, pero que también muchos de los partes policiales que solamente reflejan el 50% de los hechos delictivos porque la gente está tan descreída que no se las denuncian. Porque siente que ir a perder tiempo a la comisaría, a la fiscalía que no hay respuesta. Deben ser 100 casos más que no se denuncian. Hacer una mujer una salita de primeros auxilios y le roban la rueda de la moto. Increíble. Juan, ¿cuándo se trataría este proyecto? Bueno, ahora justamente queda que los concejales pongan la fecha para tratarlo. Yo voy a seguir yendo al consejo y voy a seguir preguntando cuándo le van a dar respuesta. Y si no lo van a tratar que me digan por escrito por qué no lo van a tratar. Pero nosotros no solamente ponemos el problema en la mesa sino que ponemos la solución atrás del problema y no es una crítica. Quiero que quede claro porque si no enseguida surge el comentario que solamente criticamos no proponemos no, no. Estamos planteando un problema que afecta a todos los baradereenses y creemos que hay una solución que es esta. Si hay otra mejor la apoyaremos sin duda. Están escuchando ustedes a Juan Ramos el candidato a concejal de cumplir y hablando de las elecciones y de ya el camino a octubre digo la campaña empieza el lunes, ¿no? Sí, nosotros nunca hemos dejado de trabajar más allá que hay obviamente fechas que hay que respetar y hay plazos políticos para generar publicidad estar presente en ciertos lugares públicos uno sigue trabajando con el compromiso social que viene haciéndolo hace mucho tiempo y desde el 10 de diciembre de 2015 que uno ha iniciado un camino a nivel político en un grupo humano y lo va a seguir haciendo a pesar de cualquier resultado nunca hicimos campaña en base a encuestas ni en base a calculadora sino que siempre con el compromiso uno tiene para con la gente yo siempre digo no se podrá dudar a mitad del río porque si uno duda a mitad del río se ahoga y si nosotros cruzamos hasta la otra orilla siempre no volvemos a nuestros pasos no dudamos de lo que pensamos sino que entendemos que estamos en el camino correcto que es el de la renovación política hemos logrado generar la unión de las internas a la cual ganamos con Santiago que hoy integra el tercer lugar de nuestra lista bueno confirmación que dimos aquí Santiago integra con vos y va en el tercer lugar exactamente y eso obviamente deja reflejado creo yo y creo que todo el espacio lo entiende así la madurez política de una generación nueva que entiende que la política es justamente eso es cumplir con el valor de la palabra nosotros habíamos garantizado que ganaba conducía y que perdía acompañar y así se ha dado entendemos que somos una nueva generación que puede ser una alternativa política y lo vemos hoy en Varadero y que la gente se ha expresado casi el 9% de los votantes varaderenses apostaron por este espacio y de mantener el número que sacamos más o menos a las internas estamos a 600 700 votos de estar ocupando una banca en el Consejo Liberante lo que nos impulsa más aún a salir adelante porque estamos muy cerca y justamente queremos marcar el camino de ser la alternativa más joven que se siente el honorable Consejo Liberante en el Salón de la Democracia con nuevas ideas con nuevas ganas con voluntad pero sobre todo con el compromiso de seguir trabajando como lo hemos hecho siempre por el vecino de Varadero Juan y cómo quedó después de la decisión de Santiago de incorporar tu lista en el tercer lugar de ser él justamente quien esté incluido en ese lugar digo cómo quedó el armado de tu espacio porque sabemos que hubo mucha gente que tuvo que ceder sus lugares ¿no? Sí, lo que pasa que cuando en una construcción política prima la cordura prima el interés general no prima los intereses personales estas cosas son totalmente posibles el grupo humano que integra cumplir es un grupo que trabaja por Varadero por los vecinos de Varadero y porque cree que hay una alternativa política y hoy la lista la verdad que es un excelente grupo humano que está trabajando que tira para adelante que cree en lo que hace y que está comprometido con Varadero sobre todo que lo más importante es que es la única bandera que nos representa a los 42.000 varadenses la bandera de Varadero podemos tener diferencias pequeñas en la concepción a veces de la política podemos entender diferentes maneras de formato de aplicación pero entendemos que la única bandera es la de Varadero a mí no me interesa si el vecino es radical peronista socialista a mí me interesa que es varadense y trabajo por todos los varadenses por igual creo que son momentos donde hay que dejar de lado los matices políticos y sí tirar los problemas que son acuciantes para todos la inseguridad el desempleo que son las cosas que uno hoy tiene que poner sobre la mesa la gente que no encuentra hoy un presente no tiene un presente claro y tiene un futuro muy incierto esa gente hay que dar la respuesta hay que acompañarla hay que trabajar para todos los vecinos no por que tenga una afinidad política o no con uno Juan ¿cómo está Florencio Randazzo para estas elecciones de octubre han hecho un análisis sobre los últimos resultados que han tenido en el mes de agosto ¿cómo se posiciona el espacio cumplir? porque aquí difiere un poco de lo que ha sido a nivel nacional tanto vos como Santiago han hecho muy buena elección por ahí no tan en comparación con lo que ha hecho Florencio Randazzo a nivel nacional Sí, mirá uno hace un análisis y estamos en el lugar donde queremos estar estamos en el partido justicialista en el espacio donde nosotros estamos afiliados estoy afiliado desde los 18 años hace 10 años que he afiliado a este partido no voy a claudicar nunca en mis principios porque si yo claudico en mis principios ¿qué seriedad le puedo transmitir a la sociedad? si yo no tengo coherencia ideológica si no tengo permanencia en el tiempo yo no puedo ir saltando de partido en partido yo tengo una coherencia y mantengo esa coherencia y mantengo el espacio porque eso también es lo que me identifica ante la población les podré gustar por cómo soy si soy lindo feo pero nadie me va a discutir que yo traiciono mis convicciones o el espacio político que represento y eso da coherencia a la política y es lo que nosotros tenemos que volver a recuperar la coherencia política la palabra política yo a ver hoy el que tiene que reclantearse la cosa es el dirigente que hoy está en un espacio y a los 15 días porque le fue mal las elecciones a vuelta le dicen no, ahora hay que votar al otro y el que queda mal es ese dirigente porque primero qué coherencia qué compromiso tiene para con el votante que hace 15 días le había dado el voto diciéndole que la propuesta era esta cómo hoy la propuesta va a ser la otra esas son las cosas que le hacen mal a la política que contaminan la política que le ensucian que hacen descrear de la política hubo candidatos que hicieron eso no, no en verdadero sí pero en general es la política cuando se dan esas cosas que es algo que está latente y está presente y son situaciones que hay que tratar de pulirlas porque eso es lo que hace mal y hace que el vecino descrea del sistema político Juan con esto me querés decir de que ustedes van con Randazzo hasta último minuto digo porque totalmente totalmente estamos convencidos del espacio que estamos y yo creo que Florencio es un gran cuadro político que tiene un futuro enorme en la Argentina y de hecho te hago un análisis tal vez el único candidato que ganó votos en estas elecciones fue Florencio Randazzo porque Florencio Randazzo se presentó en las PASO con cero votos y sacó 600.000 votos el resto de los candidatos todos bajaron los índices de votos que tenían ese es el análisis ¿no crees que se puede dar un resultado distinto al que se dio en agosto? yo creo que va a mejorar seguramente algún voto más yo creo que va a mantenerlo y esta es una construcción que él siempre nos dijo el momento cero es una construcción del 2019 y nosotros lo sostenemos igualmente yo soy muy respetuoso de todos los votantes de todas las ideologías y de todas las propuestas políticas que se dan y entendemos que puede haber diferencias de hecho ha sido una elección cuando uno estaba en el escrutinio de las PASO donde hubo mucho corte de boleta donde la gente eligió lo que quería y lo que más lo representaba y por eso hay que ser respetuoso de cada votante y de lo que cada votante elige y se respeta cada proyecto eso sin duda creo que también es parte de la construcción de una sociedad que tenga un mayor grado de madurez democrática Juan querido te dejo un gran abrazo gracias por habernos atendido en la mañana de hoy gracias a vos Danilo y siempre un placer compartir y exponer lo que uno piensa y lo que uno cree sobre la situación de nuestra ciudad así que te agradecemos nosotros por el espacio y un saludo a toda la audiencia y que tengan muy buen día un abrazo grande muchas gracias hasta luego Juan Ramos el candidato a concejal del espacio cumplir hablando con nosotros